Intenté esquivar el Perú Tiene Talento un tiempo hasta que haya pasado la brecha de cómo puedes criticar algo que aún no se desarrolló. Estrenado el 5 de febrero y siendo el 5 de marzo cuando inicio este guión, supongo que ya es un buen momento para poder iniciar esta crítica tranquilos. Pero antes de comenzar, quiero agradecer a todos los miembros del canal, ya que gracias a ellos es que podemos continuar el proyecto de matemático. Sobre todo, un gran agradecimiento a los miembros Cthulhu, que son los patrocinadores de los videos, Jorge Orna, El Piloto Rebelde, Camila Lescano y Light of Heaven. Si quieres ayudarnos o apoyarnos de otras maneras, puedes donarnos tanto a Yape como a Plin, y te recomiendo seguirnos en nuestras redes sociales para enterarte de las novedades del canal. Ahora sí, comencemos. El Perú destaca bastante por su talento y creatividad, por lo que un programa concurso es ideal para nuestro país. Lo mejor de esta edición de El Perú Tiene Talento es que las personas tienen nuevamente un espacio aparte de los Yo Soy, con el canto y la imitación, para mostrar sus demás talentos, espectáculos de magia, baile, improvisación, actuación, miles de opciones, todas las opciones que ofrece un tipo de programa como este. El set se ve de maravillas. Los participantes, aunque en su mayoría son coreografías y grupos, hablaremos de eso más adelante, tienen talentos interesantes y divertidos. Y aunque Matías Brivio suele lanzar chistes sin gracia y ser junto a Grisen Rivero de esos pocos seres humanos con el carisma de una patada en las canillas, realmente no lo está haciendo nada mal en el programa. La verdad es que el programa está bastante bien. Pero... La gran mayoría de las quejas bien justificadas y la gran cantidad de comentarios negativos y críticas que tiene el programa, vienen a partir del jurado. Desde que se estaba anunciando, muy poca fe le tuve. Quieres que no, Morán era quizás el único que no era extraño como juez, siendo quizás de los mejores jurados de Yo Soy antes de la llegada de Maury Stern. Pero en fin, como jurado, Morán es un ok. Ahora, para describir los problemas con los otros jueces y lo palteante que resulte el programa en demasiadas ocasiones, mejor que describirlos los veremos en acción, con la calificación más problemática que les vi y que encierra todos sus problemas. La presentación de Yamini. Yamini presentaba un baile, animación, parodia... No tengo idea de lo que era, pero tampoco fue una presentación que digamos fuera un talento a destacar. Obviando todo lo que ocurrió antes de la presentación, el show que ofreció Yamini era, si bien enérgico, y tenía ese detallito de la muñeca, no era sorprendente. Morán dijo que no, y el resto del jurado justificó su sí. Te soy sincero, a mí no me emocionó, pero me divirtió, así es que sí. Yo mantengo la lógica del oulogio para estos casos, pero usaré un ejemplo propio para explicarlo. Si te agarro a golpes con un palo, no te gustará, pero aburrido te aseguro que no vas a estar. Igual aplica acá. Entretenerme lo puedo con cualquier cosa, realmente interesarme o sorprenderme es talento. Así que la lógica de Renzo como jurado deja su función muy mal parada. Si la ecuación será calificar qué me divierte y no qué es genuinamente un talento, entonces de qué me vale un jurado conformado por un comediante, una actriz, una cantante y un director. Podría poner a cualquier entonces, y que diga nomás, me gustó, no me gustó. Esa forma de calificar no vale para nada en el programa, porque entonces solo pasarán los participantes que les causen gracia o lástima, y no gente que tenga un talento que mostrar o desarrollar. Cuando vi esto, casi me caigo de la silla. ¿En qué programa Got Talent un lo bueno vendrá después es aceptable para pasar? Al parecer, acá. No es como que se mide el talento palpable en un escenario, y que quizás se pueda mejorar y te acepten. Aquí literalmente no había nada que mejorar porque no había nada. Simplemente no es aplicable, y es un error gigantesco, como puedo tomar en serio el jurado desde ahora. Incluso si sale un talento mucho más destacable luego de ese comentario, ¿cómo podría considerar lo que dice el jurado de ahora en adelante si van a usar esta lógica? Entonces, si voy al concurso, y te hago el truquito del pulgar, y luego digo, si me dejan pasar les haré un truco nivel Las Vegas a la siguiente, me dejarán pasar, y mi promesa de talento le quita el cupo a alguien que lo tiene ahora. Es ridículo. Así que voy a decir, Ricardo Morán voy a decir que sí. Aquí, no sé si lo estoy malinterpretando, pero fuera de que usó la lógica de Mimi y Renzo juntas, lo cual es un error enorme, ¿creo que su voto solo fue por llevarla contra y fastidiar a Morán? O sea que califican la actuación como medio de chiste, encima un chiste que no da risa. Podemos decir mil cosas de la presentación, si nos gustó o no, pero tomarla solo para fastidiar me parece una falta de respeto, y otra forma de que no me pueda tomar en serio este jurado, y por extensión, a este programa. Además de eso, tomo algo que dice Yanela. Esto se trata de que nos pasen cosas. Esto lo tomo para cerrar y concluir algo sobre el programa. Realmente el concurso no importará. A largo plazo valdrá más la pena ver el casting que la final. El programa se está reduciendo a que pasen cosas ahora, pero la final se está rellenando de material que a la larga no será ni interesante ni variado. Aquí realmente no veo mucha variedad en presentaciones buenas. Cualquiera diría que se presentarían muchos magos. El cliché de esta clase de concursos. Pero de hecho son demasiados los participantes que traen bailes. Realmente demasiados. No es que me parezca que no es talento. Todo lo contrario. Es normal que haya varios en un país como el Perú, tan rico en cultura y sabor. Pero ya el concurso podría llamarse el Perú tiene bailes. La final a este paso será una fesadanza televisada, amenizada con cuatro talentos que no son coreografía. Entonces se está volviendo un desperdicio y realmente la deja muy por detrás a ediciones como la de 2012. En esa edición el público realmente se interesó en el caso de Juan Carlos Hurtado, un niño ciego que tocaba rock peruano con una guitarra eléctrica, que quedó en segundo lugar y de ganadora estuvo Alessandra Aguirre. La gente se interesó, teorizó y dudó. Todo porque el resultado había sido interesante, porque había mucho talento en el programa, cosa que fue responsabilidad de un jurado con un mínimo de criterio. Quizás no eran de los más carismáticos, pero Bracamonte, Gomelsky y Galdós, quien lo diría, al menos se esmeraron un mínimo en que pasen talentos destacables y no solo el primero que me dé pena, lo que resultó en no solo una variedad de talentos, sino en calidad de talentos, que es para lo que la mayoría de gente mira este programa, mira el título. El programa tiene un potencial enorme, pero realmente es muy pobre la cantidad y calidad de talentos que vemos a la larga. O dejan pasar talentos con un criterio terrible o inexistente, como con Yamini, o realmente se ve un talento interesante, pero hay tantos de esto que se vuelve repetitivo. Ni siquiera tomé el lado del mensaje de inclusión y mil cosas más que hay en el fondo, que ciertamente se vuelven un sermón en vez de un mensaje de reflexión real, pero la verdad, poco importa a la larga. Realmente queda muy por detrás de otros programas Got Talent, siendo a largo plazo una decepción más este 2022 en nuestra ya de por sí derruida televisión peruana. Pero te recomiendo ver las repeticiones, para ver los talentos y las decenas de coreografías. Las repeticiones, ojo, porque ahí puedes adelantar y ver la siguiente presentación sin tener que escuchar al jurado, que realmente se agradece. No vale la pena oírlos más allá de si lo aceptan o no. Quizás lo más destacable de esta edición 2022 es este tipo. Por sus presentaciones, por su talento, nada, es porque sin querer está haciendo un homenaje a un personaje clásico de la tele peruana y del Perú tiene talento. ¡Maldito! ¡Maldito! ¡Suscríbete al canal!